Apuro Pedal, el canal del ciclismo. Desde el municipio de La Ceja los invito a ver el resumen final de la Vuelta a Colombia aquí en Apuro Pedal. Ha finalizado la Vuelta a Colombia con una contralor individual en el municipio de La Ceja, 42 kilómetros de distancia. El recorrido nos llevaba hasta Don Diego, San Antonio de Pereira y retornó a La Ceja. Ahí estamos observando a Fabio Duarte, el último campeón de la carrera del Team Medellín. Estuvimos acompañando a algunos de los pedalistas en el recorrido en este premio de montaña con Harlinson Pantano, el ciclista vallecaucano del equipo EPM que ha regresado a la competencia, al ciclismo profesional y pues de nuevo con los colores de las empresas públicas de Medellín, el equipo de Don Raúl Mesa. Ahora el turno es para Aldemar Reyes que hizo una muy buena contrarreloj. Fue cuarto, pero no solo por eso, sino que durante toda la carrera fue el gregario de lujo que tuvo Aldemar. Siempre era el último en estar con él, lo llevaba hasta muy cerca del sitio de meta. Así que destaquemos la gran actuación que ha tenido Aldemar Reyes, ciclista boyacense, en esta Vuelta a Colombia que además es el actual campeón del Clásico RCN. Seguimos rodando y ahora vemos a Wilson Peña, el ciclista de Zipaquirá en Cundinamarca del Team Siste Crédito que fue tercero el día de hoy y tercero además en la clasificación general. También otro de muy buena actuación en varias etapas. Fue segundo detrás de Miguel Ángel López, el ciclista que dirige Gabriel Jaime Vélez. Ellos todos rindiendo un homenaje a Germán Chávez. Ahora vamos con Rodrigo Contreras, el ciclista de Villapilzón en Cundinamarca del Colombia Pacto por el Deporte. Ahí va rodando quien hizo una gran actuación y fue segundo el día de hoy. Una de sus especialidades ya ha sido campeón nacional, campeón panamericano, debutando con un nuevo equipo en esta temporada, acompañado por Ricardo Mesa que es su entrenador. Ahí está entonces Rodrigo Contreras que ha terminado en la segunda posición y siendo subcampeón de la Vuelta a Colombia. Muy buena actuación. Y nos vamos con el mejor registro del día. Miguel Ángel López del Team Medellín. 31 minutos y 59 segundos su tiempo para los 42 kilómetros. Dejando a todos asombrados porque ha ganado nueve etapas en esta Vuelta a Colombia. Una gran, impresionante actuación mostrando por qué estaba en Europa y además ganaba carreras allá en el viejo continente. Miguel Ángel López, el campeón de la Vuelta a Colombia. Hoy la meta no es el camino. Hoy los triunfos no valen la pena. Hoy solo vale la vida. Germán Chávez, siempre serás parte del Team Siste Crédito. Mejor balance no pudimos tener. Ganamos prácticamente, nos faltó solo una etapa por ganar. Prácticamente ganamos casi el 99.9% de la carrera. Pero eso no era sencillo sin el gran apoyo de mis compañeros, de cada uno de ellos, del profe, de su apoyo, de confiar el 100% en mí, incluso antes de que empezara la misma Vuelta a Colombia. Y bueno, yo creo que rematamos bien. La única etapa que no ganamos hicimos segundos. Y bueno, yo creo que trabajamos desde el kilómetro cero de la Vuelta a Colombia hasta el último día. Yo creo que nos merecíamos también ganar por equipos. Yo creo que fuimos el equipo perfecto. El equipo que hizo un trabajo intacto de inicio a fin. Y aquí estamos, campeones de la Vuelta a Colombia en una nueva edición. Y felices porque más que eso es el ambiente que se respira dentro del equipo. Los compañeros están muy felices. Yo también disfruto del gran trabajo que hacen ellos. Me sorprenden cada día la clase que tienen. Y bueno, vamos ahora a disfrutar, a pasar bien y a tomar vinito que seguro que lo merecemos. Nos vamos para el podio de la ceja. Aquí está Miguel Ángel López del Team Medellín, el ganador de la Contrarreloj Individual. Y ahora el Team Medellín, campeones por equipos. Brian Sánchez, Aldemar Reyes, Robinson Oyola, Miguel Ángel López, Fabio Duarte, Javier Jamaica y Óscar Sevilla. Y Miguel Ángel López también es el campeón de los premios de montaña. De las metas volantes, Weimar Roldán del Corratec, ciclista antioqueño. Y este es Diego Pescador del GW Shimano, campeón sub-23. El podio final, campeón Miguel Ángel López, segundo Rodrigo Contreras, tercero. Wilson Peña del Team Siste Crédito. Ahí están los tres primeros de la clasificación general final. Y por último, el nuevo campeón que tiene la Vuelta a Colombia, Miguel Ángel López, de Pesca en Boyacá, del Team Medellín. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos en nombre de nuestro equipo Team Siste Crédito. Hoy finalizamos una Vuelta a Colombia, muy contentos con el resultado. Bueno, fue una crono muy dura aquí en el Oriente Antioqueño. Fueron 42 kilómetros de Contreras López. Y dejé todo lo que tenía en las piernas, siempre luchando por el podio. Y bueno, al final se ha logrado un tercer lugar. Sí, muchas gracias. La verdad, muy contento, feliz. Un podio, la verdad, como pudieron ver, muy duro. Un Miguel Ángel López muy superior. Lo intentamos el día de hoy poder ganar la etapa. La verdad, cada día me encontraba mejor. Y bueno, no se pudo. Pero terminamos en el segundo lugar, en el segundo cajón. Y esto nos... para mí es ganar. Y feliz por este resultado. Este uniforme de Campeona Panamericana de Ruta Juvenil 2023 lo obtuve gracias al apoyo que me ha brindado el equipo Avinal durante toda mi carrera deportiva. Este es el resultado de creer en el proceso deportivo. Gracias, Avinal. Apuro Pedal. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.